Vamos a guardar silencio en la sala, nada más, por favor, colegas, ya a iniciar la conferencia de prensa con los rectores de las universidades públicas desde Casa Presidencial y sabremos los resultados de la negociación que se está efectuando acá desde la mañana, en la cual los cinco rectores de las universidades públicas, Casa Presidencial, se han unido para debatir este hecho que nos ha tenido desde la mañana a las universidades públicas en manifestación. Muy buenas tardes, vamos a pedir a los señores rectores, representantes de los estudiantes que puedan tomar sus posiciones en la conferencia de prensa. Y a los señores y señoras diputadas que también nos acompañaron. Muy buenas noches, colegas, muy buenas noches a las personas que también siguen esta transmisión vía Facebook Live de la Casa Presidencial y por las transmisiones de los medios de comunicación. Como ustedes saben, representantes del Poder Ejecutivo, representantes de los estudiantes de las universidades públicas, así como el CONARE, señores y señoras diputados, sostuvieron una sesión de trabajo, una reunión desde las once y treinta de la mañana. Para escuchar el balance de esta reunión y los temas tratados, vamos a escuchar en primera instancia al señor Víctor Morales, señor Ministro de la Presidencia. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es para mí, en nombre del Gobierno de la República, en nombre del señor Presidente, un gusto anunciar que después de esta sesión de trabajo del día de hoy, hemos llegado a un acuerdo con las autoridades universitarias, con los señores rectores, con CONARE, y con la Presidenta y Presidentes de las Federaciones Estudiantiles Universitarias. Quiero, en primer lugar, destacar el espíritu constructivo de diálogo que ha privado en esta sesión de trabajo y agradecer a los señores rectores de las universidades públicas que han participado hoy en este día de trabajo aquí en Presidencia y al liderazgo de las Federaciones Estudiantiles Universitarias. Igualmente, agradecer mucho la presencia el día de hoy de las señoras diputadas, doña Paola Valladares, doña Karine Niño y del diputado Enrique Sánchez, que han estado participando y contribuyendo desde su perspectiva. Es un día importante que reafirma para nosotros, para el Gobierno de la República, el señor Presidente ha estado participando activamente durante toda esta sesión de trabajo, igual que la señora Ministra de Educación, que reafirma nuestra convicción en los valores del diálogo y del respeto con los interlocutores, con los distintos sectores de la vida nacional y que juntos y juntas podemos encontrar las mejores soluciones. El acuerdo al que hemos llegado y al que de seguido se referirán el señor Rector y la señorita Presidenta de la Federación de Estudiantes, está fundado en nuestra creencia, no sólo porque así lo diga la Constitución política, sino en nuestra convicción como Gobierno de que la autonomía universitaria es un valor esencial de nuestro Estado social y democrático de derecho. Y desde ese lugar, desde ese sitio, reafirmado el día de hoy a lo largo de esta sesión de trabajo, hemos podido construir y trabajar a partir de la aceptación y el respaldo por parte del Gobierno de una hoja de ruta, de una propuesta que las autoridades universitarias y el liderazgo estudiantil nos han presentado y que creemos que es una ruta que nos permite, desde la perspectiva antes mencionada del fortalecimiento de la autonomía universitaria, garantizar el funcionamiento normal de las universidades públicas a lo largo del próximo periodo presupuestario, a lo largo del año 2020, de manera que todas sus actividades ordinarias, todas sus funciones, todas las actividades tan importantes como por ejemplo los programas de becas, como los programas de investigación, de extensión, la actividad que se realiza en las sedes regionales, en fin, la vida ordinaria de las universidades públicas pueda desempeñarse y pueda cumplirse con normalidad. Y por otra parte también hacerlo nosotros desde el compromiso con la responsabilidad fiscal que también hemos asumido como Gobierno de la República. De manera que desde estos valores, desde estos principios y desde estas convicciones hemos construido el día de hoy y hemos alcanzado el acuerdo que se les presentará en los próximos minutos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Ministro de la Presidencia. Escucharemos a Andrea Chacón, representante de las federaciones estudiantiles. Buenas noches a todas y todos. Primero que todo, hacer una pequeña contextualización de cuál fue la razón de la movilización que experimentamos y de la cual fuimos parte el día de hoy, esta movilización responde a una serie de demandas y preocupaciones tanto a nivel del sector estudiantil de nuestras universidades públicas como por parte de nuestra comunidad universitaria en general. Esto a raíz de varias disposiciones planteadas por el Ministerio de Hacienda con respecto a una inversión de 70 mil millones de colones de nuestros presupuestos universitarios. Esto dio cabida a muchísimas discusiones alrededor de lo que es la autonomía universitaria y también lo que es la necesidad de la representación estudiantil dentro de los espacios de toma de decisión, tanto a nivel interno de nuestras universidades públicas como a nivel externo, como por ejemplo dentro de la Comisión de Enlace que es la encargada de negociar el FES. También es importante tener en cuenta que se han generado bastantes críticas a cómo se invierten los recursos a nivel interno de nuestras universidades públicas crítica que hemos tomado, principalmente la representación estudiantil desde hace varios meses por parte de las federaciones de estudiantes y que nos comprometemos como federaciones y como movimiento estudiantil a ser críticos a la forma en la que se invierten nuestros recursos a nivel interno como siempre en el marco de nuestra autonomía. Estas son parte de las demandas que se han dado a lo largo de esta semana. Es importante tomar en cuenta que es fundamental la protesta social y este tipo de movimientos para poder crear una sociedad que sea más democrática y justa con los diferentes sectores que se ven involucrados con las disposiciones que se estén planteando desde cualquier instancia a nivel nacional. A raíz de esto tuvimos un espacio de discusión del cual participamos las rectorías de cada una de las universidades públicas, los presidentes, en mi caso presidenta, de cada una de las federaciones de estudiantes, uno de los miembros del consejo universitario y también diputados y diputadas que fueron parte de la discusión que nos colaboró en la creación de un acuerdo que es el que prontamente vamos a presentar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la representante de todas las federaciones de las universidades. Escucharemos al señor Jenny Jensen, representante del Consejo Nacional de Rectores. Muy buenas tardes. Yo empiezo por agradecer al señor presidente de la República, al ministro de la Presidencia y a la ministra de Educación el espacio de siete horas que se nos ha brindado para discutir aspectos que son de suma importancia para el presente y el futuro de la educación superior pública costarricense y que por lo tanto también son de una crucial relevancia para nuestro país. Agradezco también la presencia de las señoras diputadas y el señor diputado que han fungido como testigos de esta conversación, de esta negociación, pero que además han aportado ideas y contribuciones específicas a la discusión que hoy hemos llevado a cabo. Y creo también que es sumamente importante señalar que con los acuerdos que hoy hemos tomado que procederé a resumir, no a exponer en extenso, sino a resumir, se superan los diferentos, se superan las distancias que se han provocado en las últimas semanas, específicamente en los últimos dos meses entre las universidades públicas y el Poder Ejecutivo. Creo que esto es una contribución realmente muy importante para asegurar la vía del diálogo y volver también a un estado de paz social. El primer acuerdo que antecede incluso a la reunión celebrada hoy es que CONARE decidió ayer hacer una modificación al convenio de coordinación de la educación superior pública costarricense de manera tal que en el futuro se incorpore la representación estudiantil en la comisión de enlace que negocia el monto del Fondo Especial para la Educación Superior. Este, creo yo, que es un hecho histórico es una decisión histórica y responde a una aspiración de décadas articulada por las representaciones estudiantiles de nuestras universidades. Y hoy, de manera concreta, hemos acordado que respetando los artículos 84 y 85 de la Constitución Política referentes a estos artículos a la autonomía de las universidades públicas, las partes aceptamos que no se crearán clasificaciones de partidas del FES distintas a aquellas que han sido aprobadas por los órganos de gobierno de las universidades públicas. Todo ello respondiendo y situándose dentro del marco del Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal Planes con el fin de asegurar la operación normal de las universidades públicas en todos sus aspectos y en todas sus sedes y recintos y además para cumplir los compromisos con la población estudiantil fundamentalmente en becas y en toda la oferta de cursos de las universidades se ha realizado una revisión conjunta de la clasificación de las partidas de los presupuestos universitarios y de esta manera hemos reclasificado las diferentes partidas de gasto corriente para contabilizarlas como gastos de capital en ejercicio de la autonomía universitaria y con esta reclasificación podemos asegurar que se da la operación normal habitual de nuestras instituciones de educación superior en todos los aspectos que mencionaba anteriormente pero a ello sumando también por ejemplo otros factores como la contratación de docentes la realización de la acción social y también la posibilidad de continuar con nuestros programas y proyectos de investigación que tanto destacan a nuestras instituciones de educación superior el gobierno de la república ha expresado su concordancia con la propuesta emanada de CONARE y también se compromete a realizar las gestiones pertinentes y las acciones administrativas para garantizar la adecuada operación planificada por las universidades públicas repito en el ejercicio de su independencia funcional en ejercicio de el autogobierno y la auto administración el gobierno de la república ha manifestado su complacencia con la incorporación de la representación estudiantil en la comisión de enlace ya aprobada por CONARE en firme y el presidente de la república ha firmado un decreto ejecutivo mediante el cual establece esta nueva integración en la comisión de enlace conjuntamente hemos firmado hemos rubricado la aspiración de volver a una negociación quinquenal del FES y el gobierno de la república ha declarado en este acuerdo su compromiso por la vía del respeto al régimen constitucional vigente de garantizarle a las instituciones de educación superior universitaria estatal su adecuado desarrollo y cumplimiento de objetivos todo esto como un medio para promover y asegurar el pleno disfrute del derecho a la educación el gobierno de la república también finalmente ha reiterado su convicción de que la autonomía universitaria constituye un valor esencial del estado social de derecho y de la democracia estado social de derecho y democracia con los cuales estamos comprometidos todas las instituciones aquí presentes y de esta manera reiteramos y reafirmamos acentuamos nuestro compromiso de defender el mandato constitucional de la autonomía universitaria estos son en resumen los acuerdos más importantes pero reitero un par de ellos y lo hago para tranquilidad de las comunidades universitarias el primero es que se respeta la clasificación presupuestaria de las universidades y otro de ellos es que las mismas universidades en uso pleno de el principio constitucional de autonomía universitaria han revisado sus presupuestos y reclasificado los gastos en gastos de operación y gastos de inversión en capital todos estos acuerdos van acompañados de una serie larga de considerandos que son los que contextualizan los acuerdos ya resumidos y yo quisiera mencionar por lo menos dos de esos considerandos y es el compromiso del poder ejecutivo de garantizar el financiamiento de la educación superior pública en el marco constitucional que nos rige y por otro lado también el compromiso dentro del marco de la autonomía universitaria el compromiso de las universidades públicas por continuar realizando cambios para asegurar nuestra sostenibilidad presupuestaria y financiera y superar cualquier obstáculo existente hacia el logro de esa sostenibilidad reitero el agradecimiento de CONARE y el agradecimiento de CONARE al gobierno de la república al poder ejecutivo aquí representado a las señoras diputadas y al señor diputado expreso mi reconocimiento a los colegas rectores y sobre todas las cosas y de manera muy especial comunico también mi reconocimiento al movimiento estudiantil de las universidades públicas costarricenses muchas gracias muchas gracias a don geni representante de CONARE vamos a iniciar el periodo de consultas por favor indicarnos hacia quien en específico ha dirigido su consulta e iniciamos con danilo chávez de noticias colombia por favor si se hace un poquito más al frente para que lo puedan ver y dirigir su consulta e indicarnos para quienes a todos rectores ministro y estudiantes y diputados llama la atención evidentemente todo el día no ha estado la señora ministra de hacienda la señora ministra de hacienda doña rocío aguilar en estas conversaciones sabemos lo importante que es en la comisión de enlace la ministra de hacienda además las posiciones que ha tenido en este tema hace falta por refrendar algo después de esta noche con ella con hacienda hace falta algo o ya lo que se ha decidido hoy es lo que es de esta jornada gracias señor ministro la presidencia don vctor morales mora gracias desde el punto de vista que hemos firmado la noche de hoy son los acuerdos que estamos respaldando de manera que no hace falta nada más para efectos de contestarle a don a don danilo ha sido un acuerdo reitero en el que ha estado acompañándonos el señor presidente de la república y que la señora ministra de educación y yo hemos hemos firmado muchas gracias señor ministro continuamos con las consultas óscar oyoda de noticias repete su consulta y hacia quien va dirigida buenas tardes a todos don víctor quisiera saber nada más para reiterar el tema de hacienda porque excluyeron hacienda esta negociación teniendo en cuenta que es un actor clave y teniendo en cuenta la el acuerdo al que llegan quisiera saber si entonces rocio aguilar se equivocó en lo que hizo esa es la primera consulta la segunda con el tema de los bloqueos la ciudadanía tal vez ha expresado en redes sociales que por qué se tardó tanto no se levantaron qué consideraciones hizo el gobierno ayer ustedes se me hubieron comunicado pero queríamos reiterar eso y tal vez para los rectores no sé si don Henning podría contestarme si hay un compromiso de entrarle a los o se soluciona este conflicto coyuntural de este año el FES pero hay compromiso de entrarle a los privilegios que hay dentro de las universidades la distribución del FES a lo interno que podrían poner en riesgo el futuro de la misma autonomía que hoy están defendiendo gracias si gracias para contestar las dos primeras preguntas de don Oscar este es un acuerdo como lo acabo de decir del gobierno de la república que recoge la posición del gobierno de la república en relación con el tema del FES que se nos ha planteado en materia del presupuesto el ministerio de hacienda cumplió con el rol que legal y constitucionalmente le corresponde al presentar el presupuesto de la república a la asamblea legislativa de manera que hemos atendido este tema la representación del gobierno que hemos estado durante todo el día de hoy trabajando acá con los señores rectores con el liderazgo estudiantil y con las señoras y señores diputados entendemos desde luego que con el acuerdo logrado el día de hoy que ha sido presentado la normalidad en las vías públicas tiene que volver nos parece que eso es es así y lo propio le corresponderá a las autoridades universitarias en lo que es su ámbito particular de modo que esperamos ciertamente que volvamos a a la normalidad en en las vías públicas a partir de este momento no hay ninguna no hay ninguna exclusión aquí no se ha excluido a nadie en representación del gobierno de la república hemos participado el señor presidente de la república la señora ministra de educación y este y este servidor y hemos alcanzado los acuerdos que ya han sido anunciados muchas gracias muchas gracias gracias al señor ministro don don genin faltaba para completar la la consulta y las representantes de las federaciones las universidades somos conscientes pero esta conciencia no la hemos adquirido hoy ni en los últimos tiempos la tenemos desde hace años de que tenemos que tomar medidas y las hemos tomado y las hemos tomado con conciencia y con consecuencia de que tenemos que revisar nuestras condiciones presupuestarias nuestros egresos tenemos que revisar nuestros regímenes de administración de salarios entre muchas otras cosas para asegurar nuestra sostenibilidad presupuestaria y esto por supuesto tomando en consideración la situación del país o sea no nos concebimos descontextualizados de una realidad nacional y esas medidas como lo digo han sido tomadas por lo menos desde el año 2014 hasta el presente desde antes de que esto se convirtiera un tema de la agenda pública y continuaremos por esa vía continuaremos por esa vía dentro del marco que nos señalan las leyes y nos señalan también las normativas universitarias propias nosotros somos también por otro lado muy conscientes del hecho de que nuestras instituciones juegan un papel importantísimo en la vida nacional somos uno de los pilares más importantes del estado social de derecho y de la democracia costarricense y queremos universidades para toda la vida queremos universidades públicas para toda la historia de nuestro país y nuestro compromiso como rectores y es un compromiso que no sólo nos atañe a nosotros como rectores sino a toda la comunidad universitaria es que la ciudadanía costarricense tenga siempre instituciones de educación superior de calidad que sean sostenibles que perduren a lo largo de la historia y eso sólo lo podemos lograr si al mismo tiempo pensamos en la salud presupuestaria de nuestras universidades muchas gracias don Jenny Andrea representante Andrea Chacos de los estudiantes bueno con respecto a la situación interna de las universidades públicas desde las federaciones estudiantiles de las diferentes universidades hemos sido críticos y críticas a lo largo de este año con respecto a que necesitamos modificaciones y reestructuraciones a nivel interno de nuestras universidades para garantizar la sostenibilidad de las mismas y además de una adecuada distribución de los recursos a nivel de cada una de ellas es un tema que hemos posicionado tanto a nivel nacional como hemos exigido y reiterado a nivel interno de nuestras universidades y es algo que nos corresponde como representantes estudiantiles y como movimiento estudiantil exigir que se dé una adecuada distribución de los recursos a nivel interno de nuestras universidades siempre en el marco de nuestra autonomía teniendo en claro cuáles son nuestras fortalezas pero también cuáles son nuestras debilidades y cómo debemos solventar cada una de ellas a nivel interno en colaboración siempre y disposición para poder mejorar dichas disposiciones también hay que tener muy claro que hay mucha información que anda por medios de comunicación que anda por las redes sociales que no es apegada a la realidad de nuestras universidades un 50% aproximadamente de las personas que trabajan en la universidad de Costa Rica ganan menos de un millón de colones y eso es parte de lo que los medios de comunicación a veces no optan por comunicar sino únicamente la parte negativa entonces es muy importante tener claro de que debemos ser una población tanto estudiantil como nacional a nivel nacional informada sobre la realidad de nuestras universidades públicas y que si nosotros y nosotros sabemos que nuestras universidades requieren reformas grandes a nivel interno pero que podemos hacerlo en el marco de nuestra autonomía gracias muchas gracias continuamos con las consultas Rita Valverde de Semanero Universidad por favor su consulta buenas tardes don Víctor yo reitero en esto del punto del Ministerio de Hacienda que no estuvo presente hoy durante la reunión porque pues era evidente que había una diferencia de criterios incluso con el presidente y lo que ella expresaba sobre la partida del PES entonces yo quiero saber si esto tiene que ver con que ella no estuviera hoy presente porque ella decía que las universidades se tenían que apegar sí o sí a la regla fiscal sí gracias ya se los lo he expresado la la delegación del poder ejecutivo estuvo encabezada por el señor presidente por la ministra de educación y por este servidor a efectos de de atender la el planteamiento concreto que los señores rectores y la y el liderazgo estudiantil nos presentaron y hemos llegado a los acuerdos que aquí han sido anunciados entonces la no participación hoy del ministerio de Hacienda en nada pues afecta los acuerdos que aquí se han alcanzado en la asamblea legislativa el trámite de de conocimiento y aprobación del presupuesto para el año dos mil veinte continuará con su con su dinámica y con su ritmo los acuerdos alcanzados el día de hoy en nada afectan o influyen o inciden en lo que ya está dictaminado por la comisión de asuntos eh hacendarios de manera que que con toda certeza y con toda seguridad eh pues garantizamos que en lo que a nosotros corresponde a lo que el Poder Ejecutivo toca vamos a a honrar y a cumplir con lo contenido en el acuerdo que se ha firmado el día de hoy muchas gracias entonces ustedes consideran que no era importante que estuviera la persona que negoció con ellos el día de las negociaciones del presupuesto del PES bueno para la lo que estoy explicando es que para la dinámica del diálogo y de la negociación que teníamos hoy las tres personas que estábamos representando al Poder Ejecutivo el señor presidente la ministra de educación y este y este servidor éramos el equipo que correspondía para para atender esta esta tarea reitero en el sentido que no estamos en los términos que aquí lo hemos dicho incidiendo o afectando por ejemplo el contenido del presupuesto de la república el proyecto presupuesto que en este momento conoce la la asamblea legislativa a partir del texto dictaminado en la comisión de asuntos hacendarios la semana pasada Juan Diego Córdoba a la nación por favor su consulta gracias tal vez al presidente de CONARA y también a la representación estudiantil yo sé que ustedes han hablado de lo que han hecho y también de lo que quieren hacer pero no han hablado del cómo para el siguiente año 16 mil millones más en salarios y el FES nada más va a aumentar 12 mil millones es decir todavía hay un desbalance entonces todavía no se ven los resultados de lo que ustedes dicen haber venido haciendo después a la representación estudiantil ustedes realmente están satisfechos con esas acciones porque bueno no se dice el cómo y yo creo que la reunión se daba para eso gracias señor rector de la universidad de costa rica don Henry Jackson y el representante de CONARE CONARE ha publicado un comunicado que corrige las cifras publicadas por la nación yo no puedo tener en todo momento todos los datos a mano pero no se trata de una cantidad como la que usted ha mencionado sin embargo si puedo decir que las universidades tenemos márgenes de maniobra todavía suficientemente amplios como para que el impacto de nuestros presupuestos no sea sobre nuestros presupuestos pueda ser controlado por estas medidas que todavía tenemos que tomar pero son todas ellas medidas factibles por ejemplo en la universidad de costa rica es factible ponerle un límite temporal a las anualidades y eso sería una contribución muy importante que haríamos para provocar o llevar a nuestra institución a una mayor estabilidad presupuestaria también ya hemos tomado una decisión que establece que si hay aumentos salariales estos aumentos salariales no serán superiores a la inflación con eso se garantiza una estabilidad salarial yo creo que es muy importante y esa es una opinión muy personal mía de que todas todas las personas que recibíamos un salario podamos contar que a lo largo del tiempo habrá estabilidad en aquello que nosotros percibimos en otras palabras que no habrá un debilitamiento de nuestra capacidad de poder adquirir los bienes y los servicios que brinda nuestra sociedad ese es un ejemplo entre muchos que podemos tomar en este momento tanto la administración de la universidad como el consejo universitario y esto creo que lo puedo extender a todas las universidades estamos revisando nuestros regímenes de administración de salarios esas son las vías por las cuales vamos a transitar andré con representantes de las federaciones estudiantiles bueno con respecto a esta pregunta es importante contestarla en dos partes primero qué es lo que hemos hecho desde las federaciones estudiantiles insisto hemos tomado la responsabilidad de hacer esas críticas a nivel interno de qué es lo que consideramos que debemos mejorar como universidades públicas esto lo hemos hecho tanto a nivel interno de cada una de las universidades como a nivel colectivo en una conferencia de prensa que realizamos el día 8 de julio del presente año donde planteamos tanto nuestras exigencias a nivel externo de la universidad a instancias como poder ejecutivo poder legislativo CONARE comisión de enlace con respecto a las situaciones generales con respecto al FES y también direccionamos petitorias y demandas específicas con respecto a cada una de las universidades públicas en el caso de los compañeros de la universidad nacional tienen una campaña completa que se llama la U que merecemos donde buscan una reforma al sistema de la universidad nacional y es parte de lo que queremos plantear también desde las diferentes universidades públicas hemos planteado situaciones como ver bien las condiciones de la convención colectiva que es lo que están planteando los compañeros de la universidad nacional también a nivel colectivo planteamos una necesidad de un mejor modelo de regionalización también hemos planteado de a qué sectores necesitamos también que se les invierta muchísimo más presupuesto como en el caso de las sedes y recintos regionales como en el caso de sectores de arte solución de problemáticas que tenemos a nivel interno todas las universidades y todo esto para ya llegar al cómo hacerlo necesitamos voluntad por parte de las autoridades universitarias para poder ejecutar situaciones que para el movimiento estudiantil y para las representaciones estudiantiles podemos iniciar con una crítica y un señalamiento de hechas problemáticas y luego necesitamos obligatoriamente de la voluntad de la administración para poder generar esos cambios y es parte de lo que nos aseguramos en este espacio que tuvimos el día de hoy de que tengamos un compromiso tanto las federaciones estudiantiles como las administraciones de realizar un uso eficiente de nuestros recursos y una distribución apropiada gracias son tres a Andrea quiero nada más preguntarles sobre los movimientos que tenían previstos para mañana si ya se deponen qué es lo que va a pasar por lo menos en esta materia en cierre de vidas y lo demás que ha ocurrido en estos días don Víctor yo le voy a insistir en el tema de doña Rocío Aguilar y le voy a poner un ejemplo para poderle insistir en este tema usted también participó en la negociación de la caja costarricense del seguro social ya sabemos lo que pasó con ese acuerdo y al final doña Rocío Aguilar tenía una posición un criterio y una posición completamente distinta a ese acuerdo que firmó la caja y luego la respalda a la Contraloría y la respalda a la Procuraduría ante ese ejemplo que fue una realidad y que usted vio en ese proceso de negociación reitero la pregunta de no es vital la presencia de doña Rocío Aguilar o algún representante de Hacienda en esto para que después no pase esto que viene la Contraloría o que viene alguna otra instancia y desacredita los acuerdos que hace el gobierno porque el Ministerio de Hacienda lleva razón en aquellos puntos en los que se opone o en aquellas disposiciones que tomó y a don Henning quiero precisamente en la línea de lo que usted hablaba de la factibilidad que ven ustedes en el tema de anualidades si ustedes vinieron aquí a esta reunión con un plan también de recortes de gastos o solamente vinieron a esperar una respuesta de gobierno traían propuestas para hacer ese esfuerzo responsable que le toca a las universidades en materia de remuneraciones y pluses salariales muchas gracias si gusta iniciamos con Andrea Chacón representante de las federaciones estudiantiles bueno con respecto a las movilizaciones y a los distintos tipos de manifestaciones que hemos visto en los últimos días dependerá del mismo movimiento estudiantil si desean continuar con sus exigencias o con los distintos métodos de movilización debemos entender que nuestras universidades son muy diversas nuestro estudiantado también lo es y todos esos tipos de manifestaciones y de movilizaciones son válidos y debemos respetar la protesta y el deseo de protesta de los sectores que representan diferentes realidades sociales dentro de nuestra universidad en este caso en específico que se está protestando muy direccionado a lo que es el derecho a la educación superior y las garantías constitucionales alrededor de esta entonces dependerá del mismo movimiento estudiantil si desean mantener sus movilizaciones y tendrán el respaldo de la federación en el caso que decidan hacerlo es que hay muchos movimientos muy diversos ¿verdad? dependerá de cada uno de ellos no, no los descartamos señor ministro de la presidencia don Víctor Morales Mora sí, gracias en los en los términos en que el señor rector ha presentado el contenido de los de los acuerdos a que hemos llegado el día de hoy nos parece que la representación que el poder ejecutivo ha tenido en esta en esta mesa de trabajo en este acuerdo en la construcción de este acuerdo ha sido suficiente para cuidar todos los aspectos que tienen que ver con con el tema fiscal con el tema presupuestario porque como les acabo de explicar en lo tocante a la parte presupuestaria particularmente el trámite del presupuesto del año dos mil veinte que se tramita en la asamblea legislativa no está previsto ningún efecto más allá de las mociones o de los cambios que se pudieron haber hecho en su trámite de comisión de manera que en esa línea esperamos que todo siga pues transcurriendo con normalidad en la tramitación del presupuesto en la asamblea legislativa de manera que creemos que el acuerdo en los términos reitero que ha sido explicado esta tarde está cuidado y atendido para que no tengamos consecuencias desde la perspectiva del poder del poder ejecutivo claramente lo ha dicho el señor rector obviamente los acuerdos y los el planteamiento aquí planteado pues tiene un trámite y un procedimiento dentro de las universidades y eso pues oportunamente pasará por los los espacios y por los procedimientos correspondientes todos nuestros reconocimientos ya que usted hace la pregunta en esos términos el trabajo que doña que doña Rocío hace este de manera alguna ha habido aquí ningún ánimo de exclusión de parte de parte nuestra el trabajo que ella hace es un trabajo que se valora absolutamente de parte de la presidencia de la república y no existe ese ese ánimo de ninguna manera don Jenny Jensen representante de Conare para complementar la consulta ya dije anteriormente que las cifras publicadas recientemente por el periodo de Conar Nación han sido refutadas por Conare en un comunicado de los últimos días pero refiriéndome a su pregunta de manera directa puedo decirle que las medidas de contención del gasto que han sido tomadas en los últimos años han resultado en un ahorro acumulado de alrededor de 26 mil millones de colones para finalizar la consulta de Sebastián Furnier de Onda Net ah perdón Tomás Gómez perdón perdón quería consultarles que va a pasar con los bloqueos si ya Andrea dice que la situación puede seguir que acciones concretas va a tomar el gobierno y que acciones van a tomar las universidades para que los estudiantes puedan recuperar sus edificios y volver a clases cuando y que van a hacer señor ministro si gracias no en lo que toca en lo que toca al gobierno yo me refería hace unos minutos al al bloqueo que existe en Heredia frente a la Universidad Nacional nos parece que con este acuerdo que se ha tomado ese bloqueo desde luego tiene que terminarse esa es la posición que tenemos vamos a hacer lo que corresponda vamos a hacer lo que corresponda en el momento oportuno en que corresponda perdón colega permitamos que el señor ministro contesta así como usted tiene el espacio para abordar su consulta con mucho gusto mucho gusto vamos a proceder de acuerdo con las circunstancias que tenemos hoy tenemos un acuerdo y vamos a a actuar en el momento oportuno en el momento adecuado de la manera adecuada de acuerdo con la valoración que de cada hecho y de cada circunstancia el gobierno tiene de manera que vamos a hacer lo que nos corresponda cuando sea el momento de hacerlo usted me pregunta cuándo usted me pregunta cuándo y yo le respondo lo vamos a hacer en el momento en que lo consideremos oportuno y de la manera en que nos parezca correcto y adecuado hacerlo tenemos la obligación de cumplir leyes y tenemos la obligación también de proteger y de atender otra serie de variables y circunstancias que se dan alrededor de determinados hechos pero vamos a vamos a proceder muchas gracias si algún señor rector quiere referirse en el caso de las universidades supongo que se refiere a la toma de edificios vamos a empezar un proceso de conversación y negociación con nuestros estudiantes y vamos a hacer todo un proceso de socialización de los acuerdos tomados durante el día de hoy será de manera inmediata porque ya los acuerdos están siendo comunicados a toda la comunidad universitaria entonces Sebastián Fornier señor rector de la Universidad Nacional don Alberto Salón quisiera con todo el respeto porque nosotros también tenemos un edificio tomado por estudiantes que es el edificio de de la administración activa de la universidad del consejo universitario etcétera un edificio muy importante para nosotros hemos hablado con los estudiantes ya en dos oportunidades una primera vez este servidor formó parte de la comisión que integré para negociar con ellos y no fue posible porque habíamos llegado a un acuerdo en tres puntos y los estudiantes a última hora dijeron que los estudiantes que estaban fuera del edificio es decir fuera de la toma pero en la calle obstruyendo les habían impedido llegar a un acuerdo entonces cambié la decisión para integrar una comisión que en este momento funciona está activa está integrada por la señora Ana María Hernández Segura que es la rectora adjunta de la universidad por doña Yadira Cerdas que es la vicerectora de extensión por doña Susana Ruiz que es la vicerectora de vida estudiantil así como por don Alberto Rojas que es catedrático de la universidad y David Arguello que es el director de la oficina de transferencia del conocimiento y vínculo externo ellos se reunieron con los estudiantes una segunda vez y los estudiantes pretendían exigir que la reunión tenía que proyectarse hacia afuera como si ahora hubiéramos dicho que teníamos que poner los micrófonos directamente conectados hacia afuera y no fue posible ni siquiera poder entrar a ver cada uno de los puntos ustedes comprenderán que una negociación nunca se puede dar de esa manera hasta las negociaciones más complicadas de la guerra en Colombia por ejemplo tenían una comisión particular y hasta después fue comunicado al pueblo se supone que cada parte está bien enterada de su competencia de sus responsabilidades y ahora por iniciativa de los estudiantes concretamente de Noel Fernández aquí presente que es el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional planteó que sería muy conveniente pedirle a la señora defensora de los habitantes su mediación cosa que estamos haciendo y si esto se concreta creemos que sería un camino adecuado para tratar de persuadir a los estudiantes de abandonar los edificios y luego el acuerdo de hoy ¿verdad? que lo fundamental llegamos a soluciones muy muy importantes claves para las universidades claves para el gobierno claves para los estudiantes claves para el pueblo de Costa Rica y pensamos que eso deja sin sentido las tomas de los edificios que se han hecho en la Universidad Nacional Muchas gracias al señor rector de la Universidad Nacional don Alberto Salón la consulta de Onda Unet Sebastián Fonier por favor Muchas gracias en los últimos años se pasó de una negociación quinquenal que era la negociación histórica que permitía una planeación porque no es lo mismo para una institución planear a cinco años plazo que no saber el año entrante cuál es el presupuesto que va a tener ¿verdad? Ustedes mencionaron someramente en el acuerdo pasar a una negociación quinquenal ¿qué confianza podemos hacer un acuerdo en firme vamos a tener una negociación quinquenal cuándo se empezaría esa negociación y cómo estaría funcionando para que pues las universidades puedan responder con eficiencia se requiere poder tener una planeación señor la constitución política nos exige hacer una presentación de un plan de desarrollo de la educación superior lo que llamamos planes este plan de desarrollo de la educación superior cubre precisamente un quinquenio y la constitución política por otro lado establece que la negociación del FES debe ser acorde con planes en otras palabras hay una concordancia en estos aspectos la negociación quinquenal es un mandato constitucional si no se ha hecho yo lamento mucho que no se haya hecho porque lo digo también con toda transparencia negociar el FES durante siete años no es la mejor experiencia que uno desearía en la vida entonces es un desideratum de la reunión de hoy expresada expresamente explícitamente de que volvamos a establecer ese tipo de negociación es vital para la educación superior pública pero además si así se hiciera sería un alivio para todos los actores muchas gracias don jenny muchas gracias perdón señor don alberto salón es que a mí me pasa que a veces digo mal los nombres de alguna gente me apena mucho porque después me doy cuenta estoy clarísimo que el presidente de la feuna se llama noel cruz porque además le tengo un gran respeto y yo le dije noel fernández y quiero aclararlo el se llama noel cruz muchas gracias don alberto quería usted también andrea chacón permiso con respecto a la negociación quinquenal esa es una demanda que ha planteado el movimiento estudiantil no únicamente las federaciones estudiantiles sino el movimiento estudiantil en su generalidad desde hace muchísimos años ya de hecho esa disposición que se firma el día de hoy la planteamos nosotros a raíz de esas demandas que se han hecho por parte del movimiento estudiantil y que desde las federaciones claramente respaldamos y hemos posicionado a lo largo del año por ende es muy importante para nosotras y nosotros que esto esté firmado dentro del acuerdo y que ojalá ya teniendo una representación estudiantil dentro de la comisión de enlace el año entrante se pueda hacer presión suficiente para que se pueda cumplir con esta disposición que es de carácter constitucional señora Giselle Cruz ministra de educación eso ya ok ya lo había comentado alguna otra compañera periodista es importante tener en cuenta que hay diferentes formas de manifestación que el movimiento estudiantil y el estudiantado de nuestra universidad es muy diverso y que cada quien tiene el derecho a manifestarse con respecto a lo que considera injusto por ende dependerá del mismo movimiento estudiantil si se levantan uno de los bloqueos doña Giselle Cruz ministra de educación pública para acotar a la pregunta buenas noches muchas gracias solo para no solo lo establece nuestra constitución política sino también es saludable para el ejercicio propio de nuestras universidades públicas sin embargo ha sido limitante también la situación presupuestaria del país y eso tenemos que tenerlo claro y es una cuestión que han también comprendido muy bien el CONAR en representación de sus rectores ¿por qué? porque el país también tiene que hacer el ejercicio presupuestario para poder atender las demandas de la educación pública superior y esto pasa también por la salud financiera del país y la regla fiscal y la situación en que estamos yo creo que hay una intención y esa intención también quedó plasmada en el acuerdo del FES en julio de este año y se reitera nuevamente hoy en el acuerdo que establecimos muchas gracias señora ministra gracias a los estudiantes señores rectores señores diputados y diputadas muy buenas noches señores ministros y ministras muchas gracias por la cobertura gracias muchas gracias muchas gracias estamos en esta transmisión en vivo le pedimos a don Armando que nos mantenga la transmisión al aire y vamos a conversar y vamos a conversar con don Rigo Arias Camacho rector de la universidad estatal a distancia está por acá hacemos el recorrido aquí por el salón este pues de casa presidencial este y pues para conversar con el rector de nuestra UNED a don Rodrigo que también pues está conversando con con los medios universitarios don Rodrigo sus primeras impresiones bueno primero que todo manejar manifestar la satisfacción en nombre de las universidades y a título personal también desde la perspectiva de la UNED por toda la jornada del día de hoy por la manifestación tan numerosa por la participación masiva de estudiantes de todas las universidades de funcionarios comprometidos por la participación realmente maravillosa que tuvieron los estudiantes de la UNED viniendo desde todos los rincones del país con el propósito de sumarse a esta marcha marcha que buscaba no solamente atender una situación coyuntural específica sobre la presupuestación de los recursos del FES que si seguía la línea marcada por el Ministerio de Hacienda ponía en complicaciones la operación normal de las universidades y particularmente creo que la universidad está a la distancia sino también satisfacción porque se logró reversar esa afectación sobre el uso de los recursos pero también porque se vienen a reafirmar una serie de valores fundamentales de compromisos básicos que deben de asegurarnos a las universidades el pleno ejercicio de las competencias de las funciones que tenemos de la misión que tenemos en la sociedad costarricense en el marco del ejercicio pleno de la autonomía resguardada en nuestra constitución política Don Rodrigo también ese compromiso que se hace de pues que a partir de ahora o del año entrante las negociaciones se hagan quinquenalmente como lo manda la constitución creo que tenemos una oportunidad para replantearle al gobierno en la próxima negociación con la comisión de enlace en el FES del FES plantearle una propuesta que sea para un periodo quinquenal no tan desgastante como son las negociaciones anuales como se ha presentado en los últimos años y tenemos la oportunidad de hacerlo por varias razones una de ellas porque el próximo año de acuerdo con la misma constitución política tiene que aprobarse el nuevo plan de desarrollo de la educación superior que debe estar aprobado para mediados de 2020 y esa va a ser la base sobre la cual debemos de plantear entonces cuáles son las necesidades de financiamiento que requieren las universidades para el próximo quinquenio y luego porque el gobierno ha manifestado disposición de afrontar esa próxima negociación con esta perspectiva obviamente nos dicen de acuerdo con las posibilidades financieras que existan pero yo creo que eso depende de la negociación que se lleve adelante y obviamente de la razonabilidad de las propuestas que se presentan ¿Qué tipo de cuestionamientos nos hacían para poder para obligarnos a hacer lo que estaban haciendo hasta el día de hoy de parte del gobierno? Bueno es que sabemos que la presupuestación del FES sin haber sido previamente analizado y consensuado de esa manera con las universidades nos puso en un aprieto de ejecución presupuestaria porque obligaba a desviar gastos de corrientes de operación normal de la universidad y dedicarlos a gastos de capital lo cual venía a debilitar enormemente las posibilidades operativas de la universidad ¿Eso por qué? porque tenemos presupuestos y sobre todo la UNED muy ajustados desde el punto de vista de los gastos que se financian con el FES y para nosotros era realmente difícil venir a tener que hacer un recorte en los gastos operativos por el monto que nos correspondía y eso ponía en peligro pues el funcionamiento de muchas áreas de la institución dichosamente hoy con el acuerdo que se ha alcanzado respetando los presupuestos aprobados por cada una de las universidades no solamente nos resguarda el principio constitucional de la autonomía en el uso y disposición de nuestros recursos sino que nos asegura el funcionamiento normal para el próximo año ¿Qué mensaje le da a toda la población que vino hoy a la manifestación? Bueno, primero como mencionaba antes un agradecimiento a todas las personas que se han sumado a esta marcha que era una marcha a favor del Estado Social de Derecho una marcha a favor de la educación pública una marcha a favor de rescatar el valor público que tiene la universidad que tienen las instituciones de educación superior que han tenido y que tienen y que tendrán en el futuro para darle a Costa Rica aquellos elementos básicos elementales sobre los cuales se construye la sociedad que tenemos en la actualidad desde ese punto de vista pues un mensaje de agradecimiento de reconocimiento por el esfuerzo que han hecho y de motivarles a seguir adelante apoyando la universidad apoyando la educación pública y apoyando nuestro Estado Social de Derecho muchas gracias muchas gracias don Rodrigo y a los compañeros de Mercadeo también que estuvieron acá en la transmisión así que muchísimas gracias a usted que nos ha acompañado en esta conferencia de prensa que le hemos llevado desde la Casa Presidencial y toda la transmisión que ha hecho el equipo de Onda Unida agradecemos el trabajo en cámaras de Armando Gómez que nos ha estado colaborando el día de hoy y también pues en la transmisión de la mañana a José Alberto Navarro y Catalina Montenegro que estuvieron en la transmisión y quien les acompañó también Sebastián Furnier terminamos así este día de trabajo que termina dichosamente con un acuerdo entre las universidades y el gobierno y con este pues el final de esta de esta lucha que termina favorablemente para las universidades públicas ahí está don Older Older Montano presidente de la Federación de Estudiantes vamos a ver si logramos entrevistarlo o tomar algunas de sus declaraciones don Older luego de esta de esta este jornada ah ya perdón continuamos en esta transmisión que vivo ya vamos a entrevistar a don Older Montano también presidente de la Federación de Estudiantes que tuvo un rol importantísimo en esta negociación y ya casi ya casi este pues continuamos con más información esta es Onda Unes desde casa presidencial este pues llevándoles toda la información vemos que ha sido un asunto que ha levantado el interés de la mayoría de los medios de comunicación y se preguntó mucho justamente el tema de la no presencia de la ministra de Hacienda doña Rocío Aguilar que no estuvo en las negociaciones por acá este y es precisamente esa la la gran pregunta que muchos medios de comunicación han hecho el día de hoy pero este pues lo que dice el gobierno es que el acuerdo que hoy se ha firmado es el acuerdo y es el que va a ejercerse y que no va a ser devuelto como ha ocurrido con digamos el caso de la caja que también se hizo una firma anterior y pues se revirtió pero por lo que nos informan el acuerdo está en firme y no se va a revertir y ahora sí le ofrecemos disculpas a los compañeros de la Universidad de Costa Rica este pero ya nos robamos a don Holder Montano que está con nosotros don Holder este pues las impresiones del movimiento estudiantil de la FEUNED después de lo logrado el día de hoy bueno Sebastián voy a ser sumamente objetivo voy a ser sumamente franco me debo a todos esos estudiantes más de 200 estudiantes hoy se movilizaron de la UNED creo que se merecen una respuesta sumamente franca de mi parte no salgo satisfecho sinceramente no salgo completamente satisfecho y ojo que se logró algo histórico creo que esto hay que celebrarlo el hecho de que ahora se garantice un representante estudiantil ante la comisión de enlace nos puede permitir que estas situaciones no se den porque son errores que según ellos interpretan errores de interpretación no podemos permitir eso hoy esos 200 estudiantes más de 200 estudiantes salieron a la calle de la UNED porque vieron amenazados su derecho a la educación esa posibilidad que todo ser humano tiene a la educación es por eso que hoy salgo un poco satisfecho y por qué no salgo satisfecho si justamente eso le iba a preguntar si no salgo satisfecho por qué porque cada vez que se dan estos atropellos nada más venimos a casa presidencial y muestran una que no se va a atropellar más que no se va a violentar la constitución política que no se va a violentar la autonomía universitaria y por qué no salgo satisfecho porque de parte del gobierno como tal no hay una solución simplemente fue una propuesta técnica para poder revertir esto sí con esa propuesta y a qué a qué se refiere diciendo que no hubo realmente una solución bueno de parte del gobierno lo digo o sea el acuerdo como está tal como está sí da una solución ya los estudiantes de la UNED tranquilos que están en las casas pueden estar tranquilos para el 2020 no vamos a tener ningún impacto pero fueron las mismas universidades que buscaron una solución técnica para que esos 35 mil millones de colones que se van a redireccionar no tengan efecto en los servicios que es en lo que yo tanto abogo y apelo por todos los estudiantes esos estudiantes de San Vito esos estudiantes de Ciudad Neyli que estamos de lado a lado esos estudiantes de Talamanca esos estudiantes de La Cruz esos estudiantes que si no es con esos servicios no se les llega a esos estudiantes ¿Y qué hubiese podido mejorar lo que se logró hoy? ¿Qué es lo que ustedes hubieran esperado adicional del gobierno? ¿Una actitud proactiva? ¿O sea que no hubiese habido que llegar a este punto en primera instancia por ejemplo? Se los dije se los dije en la negociación lástima que esas negociaciones no son abiertas para que toda la comunidad sienta la representación y sienta que realmente las voces que se escuchan allá afuera son llegadas y son transmitidas acá en estas negociaciones lo que esperábamos del gobierno simplemente que dijeran que se comprometieran a no entorpecer la gestión de las universidades y como tenían que haber hecho simplemente que no se hiciera efectivo esos 35 mil millones ese redireccionamiento de los 35 millones de colombia o sea se van a ser efectivos pero no a través del FES esa es más o menos la conclusión a la que se llega no lo que se va a hacer por eso se los digo o sea no es una solución del gobierno es una solución interna de todas las universidades se va a plantear una reclasificación de las partidas y se va a redireccionar esa parte o sea ejemplo para que la opinión pública entienda si ejemplo hay una clasificación de partidas si esa partida estaba clasificada en gasto corriente ahora se va a hacer una propuesta a la Contraloría para que la reclasifique y se tome como gasto capital entonces al hacer esa reclasificación nos permitiría llegar a ese monto que se está solicitando de inversiones y eso saldría del FES o saldría de los otros ingresos digamos no sigue saliendo del mismo FES por eso te digo que no quedo completamente satisfecho es una propuesta es un acuerdo que garantiza la operatividad de la UNED en este caso pero no fue por parte del gobierno fue por parte de las mismas universidades para poder salir adelante con esta situación o sea digámoslo así el gobierno no aflojó en la negociación lo que pasa es que el ejecutivo no puede tomar la decisión de decir los 35 mil millones no van es un asunto de la asamblea legislativa y para poder decir que no van habría que irlo a pelear a la asamblea legislativa y como está el asunto en este momento no es completamente viable ir a luchar ¿por qué? porque si por un voto se logró que se bajara de 70 mil millones a 35 mil millones ir a luchar para que ya no se baje para que ya no sean los 35 mil millones ya sería un poco complicado esa fue la situación que se dio bueno muchísimas gracias Solder por esa aclaración seguimos al aire bien Armando perfecto pues no entonces pues un cierre para todas las personas que nos están escuchando perfecto don Sebastián creo que aquí hay que sentar cabezas y hay que ser realistas necesitamos urgentemente una redistribución equitativa del fondo especial para la educación superior mientras no se dé esto la UNED siempre va a tener los problemas que tiene en este momento para brindar la oportunidad de educación superior a todos a todo el territorio nacional muchas gracias muchísimas gracias a usted y a todas las personas pues que nos han sintonizado sabemos que hay muchos de los estudiantes pertenecientes a la federación que están en sintonía en este momento y estaban esperando pues esta esta conversación perfecto yo quisiera agradecer a todos los estudiantes don Sebastián fueron estudiantes que salieron a las 3 de la mañana 3 de la mañana se pusieron la camiseta y se vinieron a apoyar este movimiento sin ellos no hubiese sido posible este logro de verdad a todos los más de 200 estudiantes de la UNED que participaron en esta marcha no vinieron en vano el sacrificio valió la pena lo logramos logramos algo histórico que nunca se había dado ahora tenemos un representante estudiantil en la comisión de enlace y con esta negociación se logra garantizar por lo menos la operatividad mínima en la UNED para el año 2020 muchísimas gracias entonces Solder y despedimos así esta transmisión desde casa presidencial reiteramos el agradecimiento a don Armando Gómez en las en las cámaras y también pues en la transmisión de la mañana don José Alberto Navarro y Catalina Montenegro quien te acompañó desde casa presidencial entonces